muchas gracias a todos estos suscriptores por ser miembros de mi canal Javier Camacho dice buen vídeo bro me dio mucha risa me podrías dedicar una insta kill? creo que sí, acá está con el smoker no eso sí, hasta acabamos bien, sí, sí, para jugar así y ordenado, sí Monoloco dice buen vídeo colega, me digas una insta kill, bendiciones, te alegro con el yokey, disfrútalo Hola colega tesora lo ves no, sígueme en mis redes sociales, no olvides suscribirte a mi canal, dale click en la campanita y dale me gusta, ahora sí a ver el vídeo que bueno, nice sí, eso es guay Mata a los primeros ninjas para que, para que sea ley para que nos dé el templo Mata a los primeros ninjas para que sea ley Adiós No lo llevé ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Este va a ruchado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡No se vejejía! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo dije Mariete! Ahí se están... Ahí se están... Ahí se están machando, pero... No le digo... Ahí se están. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Entra, entra, ¡tá! Entra, entra, ¡túe! ¡Aquilava, tío! ¡Aquilava! ¡Está agujoso! ¡Aaah! ¡Aaah, oh, oh! Buena, buena, buena ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.